Señoras y señores, hablando de la inversión en seguridad, vea este dato. Vea este dato. Ay, Diosito lindo, Diosito lindo. Conflicto armado interno. Inversión del Ministerio de Defensa apenas alcanza el 2%. Ay, este pitbull, por Dios santo. ¿Cuándo se va a luchar si esta gente anda midiendo el dinero? ¿Cuándo se va a luchar si están contando los centavos? ¿No quieren que se entere nadie? ¿Cómo se va a luchar, hermano, si no tienen la capacidad para invertir en lo necesario? Pese a los nuevos ingresos extraordinarios, el gobierno del señor Novoa tiene un presupuesto de 1.8 millones en inversión pública en 2024, según las cifras del Plan Anual de Inversiones. De ese total, solo ha ejecutado el 22% en los primeros siete meses del año. Michelle Galarza, feliz viernes y suerte en Quito. Muchos éxitos. Nelson, te lo mereces. Sabemos que trabajas mucho. Te saludamos desde el Times Square de Nueva York. Wow, algún día. Ahí, él pilló el incillo. Algún día, en el Madison Square Garden, en el Times Square. Sí, usted no lo dude. Usted no lo dude. Usted decrétenlo. Fírmelo. Allá voy. Soy de plata y de acero y mantequita. Sí, gracias por ese superchar, Michelle. A pesar de que el gobierno de Daniel Novoa registra unos ingresos extraordinarios, no se hace nada. El incremento a la salida de divisas, el impuesto al valor agregado, los ahorros que genera la reducción palotina del subsidio a los combustibles. No, pues ya esa vaina es billetazo. Y los recursos que llegan del Fondo Monetario Internacional, o sea, plata. Mira, Novoa tiene tanta plata que hace rato tenía que ser considerado de verdad mejor que Correa. No con las cifras que le andan vendiendo esas encuestadoras. No. Sino ya el sentimiento real ciudadano. Ya hasta nosotros le tuvieran puesto aquí la carita de Novoa así. Por la buena gestión que hace. No, tampoco así. No va a creer que la nalga izquierda. No, tampoco así. Ya, tampoco así. Pero con tanta plata no hacer algo, eso sí es ser mala gente. No, es como que seas el padre, que tengas un fajo de billete y que tu hijo necesite una pastilla para curarse. Y porque tú dices, ay, mijito tontera, póngase un trapito con agua helada y ya se le va la fiebre. ¿Teniendo plata para comprar una pinche pastilla? Más o menos así es el presidente. El gobierno de Novoa tiene un presupuesto de 1.8 millones en inversión pública. De ese total solo ha ejecutado el 22%, que equivale a unos 414 millones entre enero y julio. Ese porcentaje en seis meses, en seis puntos menor, es seis puntos menor que lo ha ejecutado por el propio Guillermo Lazo. O sea, Novoa ha ejecutado mucho menos plata. Eso quiere decir que en promedio el gobierno gastó 49 millones por mes en inversión. Esa ejecución es demasiado baja y no se ajusta a todas las necesidades de infraestructura y servicios que tiene el país y que necesita. Así lo refleja el analista y consultor económico Freddy García, que ejecutó el presupuesto del Plan Anual de Inversiones, el PAI. Ministerio de Defensa, apenas el 2%. Ministerio de Salud, el 19%. Ministerio de Energía, el 22%. El Ministerio de Educación, de Transporte, el 32%. El Ministerio del Interior, miren la ironía, la señora Palencia, el 54%. Y el resultado, por lo menos, el 54%. Los demás ministerios, el 21%. Solamente tomando en consideración esto, el de Defensa, el 2%, y el de Interior, el 54%, algo raro pasa ahí. Algo raro pasa ahí. Y luego el resto de ministerios que solamente se hayan atrevido a utilizar el promedio del 20%. ¿Qué van a hacer? ¿El 80% en estos meses? ¿A qué? ¿A votar la plata? ¿A rápido gastarse? ¿A inventarse cualquier proyecto? ¡Saludos, Roberto! ¡Robert! Ese es el gran problema de este país, mis queridos amigos. Plata hay. Existe. Lo que no existe es voluntad. Lo que no existe es ganas. Eso no existe. Plata hay. A mi ya le surgir. Creo, sin temor a equivocarme, que el gobierno de Novoa hoy por hoy creo que maneja más plata que la que trabajó Correa. Me parece. Si no estoy mal. No sabemos cuál es el tema. No gastar, punto. María Augusta. Básicamente sí. No gastar y punto. Ah, bueno. Tener dinero para seguir pagando la deuda externa y favorecer a los tenedores de impuestos, de bonos. Entonces, por ejemplo, la gente que es tenedora de bonos debe estar, pero Chanoboa es un pan de Dios. Porque le tocas en el bolsillo. Y cuando le tocas en el bolsillo la gente reacciona. Entonces, no, claro, a los tenedores de deuda o no. A la gente. Es. Si tienen para una cerveza que paguen impuestos. Si tienen para una cola que paguen IVA. Esa es la, la, la lectura, mis queridos. Y ahí está el, y ese es el meollo. Sin, sin darle mucha vuelta al asunto. Ese es el meollo. León. Ese es el meollo.